¡Boombox! Bienvenidas a Mamás 4.0. En nuestro episodio de hoy vamos a hablar de algo que nos han preguntado mucho y es esas cosas que realmente se necesitan a la hora de ser mamá. ¿Compras inútiles o de verdad útiles? Hoy vamos a descubrir cuáles valen la pena. Bueno, tata, yo soy de esas mamás que la verdad, la verdad, la verdad, compré de todo. Ah, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Es que uno se entera que va a ser mamá y automáticamente el cerebro hace que todo lo que uno vea lo necesite. Por ejemplo, me imagino yo que uno empieza a llave la ropita del bebé, empieza a imaginarse esos juguetes que aunque digan después de tres años uno ya los quiere tener. Pero hemos preguntado en nuestras redes sociales y en los clubes a los que pertenecemos de mamás precisamente para tener opiniones reales de lo que ha sido este proceso de ser mamá y sobre todo de esas maricaditas que uno definitivamente se da cuenta que compró y no sirvieron para nada. Hay varios grupos. Hay uno de Wikimamás en Facebook. Hay otro de Wikimujeres, pues, que también no están especializados en maternidad, pero también se puede preguntar. Y hay otro que se llama MDO, así, MDO, Mujeres del Oeste. Me enteré hace poco que era por Mujeres del Oeste. Que tiene grupos donde hablan de mamás lactantes, de padres separados, mamás que quisieron por accidente o que no. O sea, hay de todos los grupos. Y en esos grupos preguntamos, pues, qué definitivamente le sirvió o no le sirvió. Vamos de una para lo que nos contestaron. Una mamá dice, un cojín grande antifluido para el bebé. Jamás lo utilizó. Pero usted que está como más reciente en este tema de ser mamá, porque mis hijos tienen 21 y 22 años que yo me acuerdo, pues, para mí era muy importante los pañales, las cosas de aseo, obviamente el moisés o el corral, la toallita del bebé, los biberones, pero hasta ahí, o sea, no me acuerdo de nada sofisticado. Ese cojín, por ejemplo, yo no me acuerdo de haberlo comprado. Mira, el cojín, Tata, es un cojín que es como un triangulito en el que uno coloca al bebé para que quede no tan acostadito, quede un poquito más levantada. En teoría funciona para el reflujo. Dicen los médicos y los pediatras que no, que el bebé tiene que dormir en una cama supremamente plana. A mí, ¿qué me pasó particularmente en mi caso? Yo sí sentía, no sentía. O sea, la realidad era que Guadalupe sí sufría de reflujo. Es decir, yo la acostaba en su cuna después de comer y se rejurgitaba. Eso que el niño, tú sientes que se va a ahogar, que se rejurgita, le pasaba todas las veces. Ah, bueno, pero cuando uno sufre de reflujo, incluso ya grande, el médico le mandaba a uno inclinar un poquito la cama. De hecho, nosotros tuvimos que mandar a hacer la cama por mi esposo y la cama tiene una inclinación de 30 grados. Entonces, se supone que es por eso. Esa es la razón por la que es el cojín antifluido. Nosotros con Guadalupe dejamos de comer y la teníamos como así en nuestro pecho siempre, cada tres horitas, pues para que tuviera una hora y se pudiera bajar el reflujo. Compré el cojín, pero pasa algo con estos cojines particularmente, Tata, y es que tienen un hueco. O los que no tienen un hueco, hay unos que no tienen un hueco. El bebé igual se mueve, se trata de voltear, entonces se puede caer, se cae. O sea, como el bebé es tan pequeño, empieza a caerse y termina hasta abajo del cojín. Entonces, no sirve para nada. En realidad es un estorbo y es una cosa demasiado grande que no sirve en la casa para nada. Bueno, sigamos con ese listado de las cosas que nos contaron. A mí, en mis redes sociales, yo me acuerdo una seguidora que me decía, a mí no me sirvió para nada el esterilizador de teteros. Yo lo amé, yo lo amé. En mi casa yo compré de todo y compré incluso tres esterilizadores diferentes. Entonces, el primero solamente esterilizaba. Pero entonces, somos un poco maniáticos con el orden en mi casa, entonces cuando lo secábamos, lo secábamos con pañitos. Entonces, tú veías pañitos de esos de papel de cocina por todo lado para tratar de secar los teteros. Entonces, dijimos, no, eso no funciona, no terrible. Y colocamos incluso ahí puros pañitos encima para secarlos. No, no funciona. Entonces, encontramos otro esterilizador, que ese esterilizador calentaba también. Entonces, compramos el esterilizador que calentaba, pero entonces quedaba muy húmedo el teteros arriba y la comida se calentaba muy lento o muy rápido. Entonces, no llegaba como a la temperatura correcta. Y el último que compramos era un calentador que calentaba, esterilizaba y secaba los teteros. Y a la temperatura que tú querías. Exactamente. Entonces, tú le podías decir a este calentador maravilloso, quiero que queden tantos grados, que lo sequen tanto tiempo. O sea, en el caso tuyo sí fue funcional. No, de maravilloso, maravilloso. Yo decía eso en tres segundos y listo. Yo me acuerdo que a mí me regalaron un calentador de toallas y yo decía, de pañitos. De pañitos húmedos. De pañitos húmedos. Y yo al comienzo, pues sí, lo usé. Y existían esas cocotatas. Claro. Y después, por practicidad, yo dije, ¿y qué me voy a poner a calentar pañitos? Este ve cada dos horas estoy cambiándolo. Yo no tengo tiempo de estar calentando esos pañitos. Y definitivamente yo lo archivé. No sé si lo regalé, no sé. Pero a mí en ese momento yo dije, no, esto es una bobada. Pero mire que yo tengo aquí mamás que han respondido que efectivamente sí les funcionó. Yo también no lo compré. Me pareció una bobada, me pareció una pendejada. Pero hay mamás que dicen que les pasinó, que les encantó, porque el niño cada vez que le poníamos un pañito lloraba. Está bien. Eso es acostumbrarlos a ser flojos. Por el frío, no, pues hay que acostumbrarlos también. ¿Qué otra cosa dijeron? Hay una cosa, el fular. ¿Conociste el fular? Sí sé qué es, pero no lo usé. Bueno, el fular a mí sí me sirvió también un montón. El fular no le funcionó a mi cuñada. Mi cuñada también tenía un bebé y dijo, venga, ya está nuevo. Tómelo, porque la verdad a mí no me sirve para nada. Y el fular es literalmente como cuando están los indígenas que colocan una tela y que llevan a sus hijitos en el fular. Para mí fue maravilloso, porque Guadalupe solamente dormía cuando tenía los primeros cuatro meses en mi pecho. Entonces yo me cansaba muy rápido. Y entonces yo la amarraba con esa tela acá y ya podía caminar, hacer mis cosas y ya coqueando en mi pecho. Pues yo lo que utilicé para dormir a mis bebés era una mecedora. La tuve. Y, oh, problema, un día que se dañó la mecedora, me dijo, casi no se puede quedar dormido. Me tocó a mí hacer el movimiento de la mecedora mientras lo estaba cargando, porque sí se acostumbraba. Y la mecedora a mí sí me funcionó para los dos bebés. Yo todavía, yo todavía que estoy dando leche y que todavía lacto a Guadalupe, todavía me siento en la mecedora y es maravillosa. Es maravillosa. Cuando uno se entera que va a ser mamá, lo primero que empieza es a pensar en el espacio del bebé. Entonces se imaginan pues la habitación, en las posibilidades que se pueda. Y entonces, no, que la cuna del bebé, también se piensa en el Moisés, en el clóset del bebé. ¿Qué de estas cosas realmente sí se están usando o no hoy en día? Muchas mamás que no sacan a los bebés del cuarto, usan mucho el colecho. Y hay unos colechos que son en madera que tú lo tienes al lado. Yo heredé un colecho, a mí me lo heredaban, pero no me gustó porque se movía demasiado. Entonces yo sí soy de las que desde mes uno Guadalupe duerme en su cuna maravillosa y ahí sí estaba perfecta con todas sus cosas, con el organizador de pañales que creo que a ti no te funciona. El organizador de pañales, no. Yo tenía un mueble y en uno de sus cajones ahí estaban los pañales. Hay algo que me gusta mucho, digamos, del tema de los baby shower o de los regalos que dan cuando uno se entera que es papá. Y hay unas mamás que están diciendo que le regalaron cosas a ellas. No para el bebé. A ellas que no lo pensaría, yo la verdad no. No lo pensaría, pero una mamá sí a mí me regaló una batica, una camisa de lactancia que tiene como una cremallera acá para que tú puedas dar lactar más fácil. Entonces es súper práctico porque tú simplemente te bajas la cremallera y le das. Aunque, es decir, fue un bonito regalo, pero hoy en día con camisas que tienes botones ya, pues te abren la camisa tampoco es tan difícil. Pero ahora que mencionas eso, los brasieres de lactancia también. Uy, funcionan muchísimo. Esto nos facilita la vida de las mujeres lactantes. Otra cosa, el tema de las toallas. A veces se lo llenan a uno de toallas. Incluso de regalos como la ropita del bebé. A uno, bueno, lo que yo les decía, uno se entera que va a ser mamá y quiere ponerle ya toda la ropa a los bebés. A mí mi pedidata en esa época me decía que no le pusiera zapaticos, por ejemplo. No, los zapatos no se pueden poner. Cero zapatos. Hasta que empiezan a caminar. Claro, pero uno se va a la tienda deportiva y ve esos zapaticos chiquiticos y uno comprando todo eso, no. Definitivamente por recomendación médica. No, y te regalan los que no son papás. Entonces tú te das cuenta que son regalos que duran una sola postura. Hay una marca muy famosa española que la ropa de bebé es carísima, carísima. Y esos regalos, pero la ropa es divina, pero es demasiado costosa. Y ahí venden desde talla cero que tú se la pones para la foto. Y yo digo, de verdad, gastar una plata en ropa carísima para una foto no tiene. A mí me encantaban esas cosas que dice, es mi primera. O sea, por ejemplo, mi primera Navidad, mi primer Halloween. Ese tipo de cosas sí me parece chévere tener. Pero yo tenía. A mí me regalaron mi primera Navidad con Guadalupe. No, o sea, ella ya era recién nacida y ya no le quedaba nada. Porque las tallas cero son muy pequeñas. Entonces al final del día, pues mi primera Navidad, entonces le quedaba como una bufanda. Pobrecita, qué pecado, pero se veía muy feita. Vea, hay una mamá que ya hoy en día pues es cincuentona, pero tiene cuatro hijos. Porque tenía su hija y resulta que después tuvo trillizos. Uy, se imagina si con uno es difícil, con tres y de una. Pero en total tiene cuatro hijos, una mujer que admiramos muchísimo. Se trata de Viena Ruiz. Le preguntamos también y esto nos dijo. ¿Qué regalos me dieron cuando yo iba a tener a los trillizos o a mi pequeñín, trece años después? Que yo no usé casi. Me regalaron como cuatro cobijas para cada uno y realmente uno necesita dos cobijitas. Me regalaron, va a ver si los usaba mucho, pero los que uno se pone acá, no los usé tanto. Es que me regalaron tantos, tantos. Y ropa, mucha ropa para recién nacidito, eso se va ponando y uno ni alcanza a estrenárselos. Entonces yo diría que esas tres cosas son regalos que no se necesitan en tanta cantidad. Y lo que sí se necesita y nunca sobra son los pañales, leche en polvo, eso sí, y las compotas. Algo de lo que estoy de acuerdo con Viena es el tema de las cobijas, Tata. A mí también me regalaron muchas cobijas. Les agradezco, o sea, de verdad no quiero sonar desagradecida a toda la gente que me regaló cobijas con el nombre Guadalupe. Pero realmente no las usé, usaba una, dos máximo, porque al final del día pues ella estaba libre. Además que, además a las cobijas que me regalaron, yo también compré muselinas, que es como una cobija más delgadita en teoría para cuando el clima estuviera más fresco. O hay una cosa que se llama, que es de Nanit Pro, que tú le colocas como una especie de cobijita, pero tiene unos puntos para que la cámara cuando la vea sepa si respira o no respira. Y es como una fajita. Yo la compré. Esa nunca la he escuchado. Yo la compré, pero también lo mismo. Claro, como ella era tan pequeña y dormía conmigo casi que todo el tiempo los primeros meses, ya después la saqué a su cuna, el primer mes, perdón, el primer mes durmió conmigo. Y el segundo pues yo la vi arropándola mucho, pues porque me daba mucho susto. No lo usé y cuando lo quise usar, pues no, nada. Y hay otros que son, ay, se me olvidó el nombre, pero son otros que tú las amarras, que son, que los amarras como si fuera un taquito. Y también los compré y la verdad quedaron casi nuevos. A mí me sirvió mucho. Me acuerdo cuando le empezaron a salir los dientecitos, las cancías. Eso sí que dicen. Los disfrutaban y el pediatra siempre me lo recomendaba porque eso ayudaba, pues en el fortalecimiento de las encías cuando estaban saliendo los dientecitos. Bueno, tenemos otra mamá, Adriana Lucía, también famosa, reconocida, que acabo de tener sus gemelitas. Que yo digo, si uno con uno medio, o sea, mañas, no me imagino con dos, pero esto no es con todas sus compras inútiles. Bueno, yo soy mamá gemelar, así que puede que algunas cosas para mí no sean tan útiles. Pero para una mamá que tenga un solo bebé, le puede servir mucho. Una de ellas para mí es el calentador de teteros. Me parecía eterno esperar calentar un tetero mientras las dos lloraban y luego calentar el otro. Para mí fue más fácil. Coger y calentarlo al baño María. Otra de las cosas que para mí fue como inútil, puedo decir, porque al principio compré el cambiador y pensé que siempre iba a cambiar al bebé o a los bebés ahí, pero resulta que uno termina cambiando en un sofá, en un cojín. Miren, con decirle que hasta en el suelo, hasta en el suelo he cambiado yo, donde sea y donde se pueda. Al final ni me acordaba de dónde había quedado. Otra de las compras inútiles, vuelvo y digo, en mi caso, fue unos cargadores. Unos cargadores que terminaron tallando a mis bebés. O sea, sé que hay cargadores adecuados, pero los que yo sé tallaban a mis bebés, además fueron prematuras, entonces iban para adelante, no eran apropiados y terminaron siendo, pues, la verdad, no los usamos nunca. Esas son mis tres cosas o compras que pensé que eran muy útiles y terminaron no siendo tanto. Ahí está. También mi respeto es para Adriana Lucía, Dios mío. Tres hijos. Pero miren, es algo que realmente es muy cierto. Ojalá tuviéramos nosotros la fortuna de decir qué queremos en nuestros baby showers. Por ejemplo, yo me acuerdo que, yo sí dije, yo quiero pañales. Yo quiero hacer un baby shower de pañales y me funcionó muy bien porque vine a comprar pañales ya casi etapa cuatro, porque tenía provisión los primeros meses. Una amiga me decía lo mismo, me decía, Cate, baby shower de pañales, yo a Alejandro le ponía pañales de todas las marcas y perfecto, y me funcionó tan bien hasta que era más grandecito, pero particularmente a mi tata, y lo que digo es, yo no sé si es que antes no pasaba porque las mamás de eso dicen, eso no me pasa en mi época, eso es con Guadalupe solamente. Y los niños son alérgicos, o en mi caso particular, Guadalupe se volvió muy alérgica. Entonces, por ejemplo, yo no le podía colocar un pañito cuando recién nacida porque se brotaba inmediatamente. Ay, te imaginas. Entonces, me tocaba algodón, algodón y agua. Y en temas de pañales me pasó lo mismo. Hubo pañales que le generaron alergia, y me tocó pasar de casi cuatro marcas de pañales hasta llegar a la marca que realmente le funcionó muy bien y no le generó esa alergia. Entonces, imagínate, donde le hubiese hecho caso a mi amiga, hubiese hecho mi baby shower de pañales, pues tendría hoy en día una cantidad. O sea, que sí me sirvió muy bien, y creo que mis compañeros de trabajo dieron y acertaron muy bien con ese regalo, un bono de pañales en una página web en la que tú das ese bono y tú ahí compras los pañales que quieras, los cremitas que quieras, las cosas que quieras. Y ahí sí yo te digo, en esos bonos recogí suficiente y casi que en los primeros seis meses no usé pañales por el bono. Bueno, pues es que eso del bono es un hit porque realmente uno como mamá sabe qué es lo que necesita. Y a veces también son muy queridos comprándole a uno el coche entre todos, ¿no? Entre todos los de la oficina le vamos a regalar el coche o entre toda la familia. Ese tipo de cosas, pues a uno sí les gusta escogerlo, pues a menos que tengan un gusto así, guau, porque realmente va a ser el vehículo de tu bebé en los primeros cuatro o cinco años porque ese coche va a ser de mucha utilidad. Entonces, ahí sí yo creo que uno debería escogerlo y que existan estos baby showers, estos bonos, que donde uno tenga pues voz y voto, que diga qué exactamente es lo que... Y hay una cosa con respecto a los coches, Tata, y es que en el mercado hoy en día también existen los huevitos para el carro, el coche que tú lo sacas y que solamente te dura los primeros meses. El paseador. El paseador. Está también en el del carro, el que es para bebé, que solamente se acuesta, pero realmente tú los primeros cuatro meses, a menos que no seas una mamá muy viajera y quieras salir con tu bebé, las recomendaciones es que trates de tener el menor contacto del bebé afuera. Entonces, literalmente, ese huevito que una amiga aquí por acá me decía, compra el huevito, es maravilloso, seguramente ya lo usó mucho, pero yo salía de acá, yo no salía de mi casa mucho, salía de la silla del pediatra, las cosas muy normales, porque no quise exponer a Guadalupe muy chiquita, y no lo usé. Entonces, son cosas que, ¿para qué? Si tienes cualquier cosa para cargarlo, igual tú lo puedes llevar en tus brazos, no pasa nada. Por seguridad, sí, en el carro, obviamente, una silla. Yo compré una silla, por ejemplo, que es de cero a nueve años. Uy. Entonces, la idea es que va cambiando por etapas y está toda la vida, porque también tuve casos de familiares que tuvieron que cambiar mucho. Aquí lo más importante es pensar en el bolsillo, las cosas no están baratas, la situación no está fácil, y por eso les vamos a dejar este listado de sitios en donde ustedes pueden encontrar cosas casi que nuevas, pero de segunda, que yo creo que también es una oportunidad. A mí me encanta todo esto de promociones, ofertas, descuentos, y no tengo ningún misterio con comprar cosas de segunda si están en perfecto estado. Yo creo que usted sí es más como de estrenar, como nuevo. Sí, a mí me gusta que sea nuevo. Creo que encontramos también cosas muy baratas en el mercado. Yo les digo, Oxxo, por ejemplo, Amazon. Yo compré Abodis en Amazon en ocho mil pesos, y que estoy segura que usados no los voy a comprar en ocho mil pesos. Entonces, digo, si hay lugares en los que tú puedes comprar cosas muy baratas, nuevas, ¿para qué compras usadas? Bueno, pues. Sí, pero si las dejas en buen estado, yo sí quiero vender. No, no digas. Sí, no, hay cosas que quedan, es que de verdad, se usan muy poco y quedan como nuevos, sino pues ya no las va a tener. Es decir, pues las vende y ahí siempre está alguien que esté necesitando eso y con un buen descuento. Así que aquí les dejamos este listado. También queremos que nos comenten este video. Recuerden que somos Mamás 4.0. Nos encuentran en todas las plataformas de audio. También estamos en YouTube, en Boombox, y los comentarios son muy importantes para que nos sigan contando ustedes como mamá con su experiencia cuáles fueron esas compras inútiles o esos regalos que definitivamente nunca usaron. Boombox. ¡Gracias! ¡Gracias!